El secretario José Zabalan Olasco anunció un incremento histórico del 85% para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, esto luego de que para el 2022 se planean invertir 1.208 millones de pesos, principalmente en un nuevo programa de obras por cooperación, el cual tendrá una bolsa de al menos 1.200 millones de pesos. Efectivamente hay un incremento histórico en la inversión de obra pública del 85%. Los recursos destinados a obra pública, además de mejorar la calidad de vida de las personas, significan generación de empleo y reactivación económica para el Estado, que pasaría de 651 millones de pesos asignados en 2021 a 1.208 millones de pesos para este 2022, lo que significaría un aumento de más de 557 millones de pesos. Una de las propuestas que más atención tendrá en esta administración es el nuevo programa de obras por cooperación. Este programa de obras por cooperación tendrá una bolsa de 1.200 millones de pesos, 300 millones del gobierno federal, 300 millones de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario y Territorial, 300 de aportaciones de beneficiarios y 300 millones de los municipios. En este sentido hablaron sobre la distribución de obras, donde dijeron que se priorizará a los municipios o zonas más marginadas del Estado, por lo que se pretende realizar cerca de 128 obras, por lo que nuevamente también señaló que su presupuesto tiene una intención municipalista para rescatar a todos los municipios del Estado de Michoacán. 128 obras por 723 millones de pesos que nos han estado entregando, aportando los municipios. Por supuesto que el fondo total son 1.200 millones, pero ya se está trabajando con los municipios en estas carpetas integradas de inversión. Entonces, lo que tenemos ahorita en carpeta de inversión, por supuesto, falta revisarlos y por supuesto emitir las reglas de operación. Las reglas de operación se emiten en el mes de enero. Adelante. El proyecto del presupuesto 2022 es un presupuesto con vocación municipalista, va al rescate, a la atención de los municipios. Para concluir, Ramírez Bedoya mencionó que serán más de 3.694 millones de pesos en inversión pública para el tema de las obras, pues recalcó que se implementarán proyectos para el beneficio de la educación, salud y bienestar social. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti13.